En esta segunda parte de la nota, la novia comparte con nosotros la prueba del vestido, donde la diseñadora nos cuenta los detalles sobre el estilo que eligió. Hola, yo soy Julieta Filiaira de Paz y me dedico a hacer vestidos de novia. Un día recibe el llamado de Virginia para que nos juntáramos porque quería que tuviéramos una entrevista y ella quería contarme qué es lo que se quería hacer. Ella siempre fue muy segura, trajo una revista donde tenía más o menos el bosquejo ya de su vestido final. Se trata de un vestido romántico, de un vestido eslánguido, está hecho de tul con una doble guarda que impacta mucho a quien la ve y el resto del género es de plumetí. Tiene manguitas que son sumamente delicadas para entrar a la iglesia. El busto está follado con un plizado, es un plizado, y luego ya enmarca su cintura con una faja donde está toda íntegramente bordada con las mismas flores de su guarda final, digamos, del vestido. Tiene una flor que es un detalle importante porque enmarca aún más lo finita que es ella y de ahí cae una cascada de género. El vestido, como ven ustedes, es un vestido de corte lánguido y para finalizar les muestro la cola. La cola sí es una cola importante e impacta justamente por la doble guarda. Es lo que ella puso mucho hincapié en que se mostrara la cola. La cola sí es un vestido de corte lánguido, es un vestido de corte lánguido.